7 Notas publicó ayer que Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, alias Nando, tienen una relación amorosa ahora que están grabando La Suerte de Loli. Pero no nomás eso publicaron. Mira, pues resulta, es que la, a ver, la revista publica algo que a mí en lo personal me mueve un poco la, el título, te voy a decir por qué. Mira, ellos publican, les voy a decir cómo dice la portada, porque la portada es una joya, el título es una joya. Sí, es como un juego de palabras que al final te dice, bueno, lo que vas a decir. Es que, ¿sabes qué pasa? Que siento que la portada y muchas de las notas de la revista pueden ser muy discriminatorias, ¿no? Mira, dice, no aprende, así, grandote. Osvaldo Benavides deja por tercera vez a su mujer, ahora por Silvia Navarro, otra a quien también le gustan las mujeres. A ver, vámonos por partes. Uno, según dice la revista, Osvaldo Benavides tiene una pareja con la que ha estado de forma intermitente. O sea, que primero con Camila Sodi le puso el cuerno. Eso dice la revista, ¿eh? Y luego la dejó. Y luego volvieron. Y luego cuando volvió a ser la Bella y Bestias, o sea, cada que trabaja con una compañera, parece que se enamora de su pareja. Eso dice la revista, porque en Bella y Bestias también salió con Esmeralda Pimentel y dejó a su mujer. Luego volvió con la mujer, ahora se va a hacer la suerte de Loli y dicen, anda con Silvia Navarro. Ok, por eso es el título. Luego dice esto, Silvia Navarro, otra a quien también le gustan las mujeres. Entonces, a ver, señores de TV Notas, les voy a informar una cosa. La, este, la bisexualidad no tiene nada que ver con la monogamia. O sea, no mezclemos, ¿no? La gimnasia. Ajá. O sea, ¿qué tiene que ver que le gusten las mujeres a ella si es que así es? No me parece. ¿Sabes qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? El número de ejemplares que van a vender por esa frasecita. Exacto, porque ni al caso viene con una cuestión de monogamia. Aquí lo que se está diciendo es que ellos están empezando una relación y que él, él como que siempre se enamora de sus, de sus parejas. Lo cual él tampoco habla tan bien de él, ¿eh? O sea, si esto es real, pues bueno, ok. ¿Todo bien en casita, Osvaldo? ¿Nandito? ¿Todo bien, Nandito? Bueno, total de que así la noticia. Y dicen que ellos se conocen desde hace varios años, han hecho obras de teatro juntos, han sido socios, ¿no? Sí. Y pues que ahora hay amor. Dicen por ahí que hay amor entre Silvia Navarro y Osvaldo Benavides. A mí en lo personal, pues ni me sorprende ni nada. Este, y si a ella le gustan los hombres y las mujeres, pues bueno. Pues es su corazón mala pareja, dice Abdel de la Rosa. Está rara la parejita, ¿no? ¿Por qué rara? Pues no sé. A mí se me hace como ahorita que pusiste la foto dije, no, es que hay parejas que como que echan chispas, ¿no? Ajá. Y está como que no. Ahora, ¿no será que sí son muy buenos amigos y que también al tener una amistad cercana la gente se confunde? O yo tengo otra teoría. Ahí te va. ¿No será un poco de promoción para la telenovela? Exactamente, puede ser. No sé. Mira, tenemos 50 pesotes mexicanos, María y Jesús Ríos Cornejo. Nos dice, los extrañamos mucho, Alexito y Producer. Qué bueno que están de regresos. Gracias, María. Exacto. Muchas, muchas gracias. Los extrañamos mucho, hombre. Este fin de semana estuvo, pues, ya lo dijimos, ¿no? Estuvo, hubo muchas cosas que nos impidieron estar el lunes, estar el martes. Ya queríamos regresar, pero bueno, pues hasta el miércoles. Correcto. Mira, este comentario es una joya de una mujer que se llama Regina. Sí. Regina Perea dice, ¿y a ti qué te importa la vida de Pepillo? A ver, Regina, me importa lo mismo que a él le ha importado toda la vida de los famosos. La vida de, pues, sí. Me importa lo mismo que a ti te importa venir al video. A enterarte de la vida de los famosos, claro. ¿Y qué estás haciendo aquí? A ver, ¿quién es? Regina. Ay, Regina, de veras. Ay, de veras. A todos nos encanta el chisme, a toditititos. Claro. Aparte es absurdo, es como, ay, es que debieras, hay una joya a veces en los, en algunos comentarios que ni al caso. Pues ahí, así está la cosa con Silvia Navarro, con Osvaldo Benavides. Vamos a ver si el amor verdaderamente dura, si es que hay una relación, ¿no? Ahí hablan de que Silvia... Y sobre todo, vamos a ver si sube el rating de la novela con este chisme, ¿no? Pues sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hace unos meses, cuando, cuando Silvia, este, Silvia Navarro subió una foto con una mujer diciendo que la amaba. Yo, la verdad, lo que ahí sentí fue que Silvia se estaba adelantando a una posible información de TV Notas. De este tipo, ¿no? Sí. Oye, pero no fue nomás Silvia, también a, este, a, a Fernando Carrillo, ¿nos lo volvieron a sacar? Ah, bueno, pero, deja, nomás lo de Silvia hay que terminarlo, porque entonces ella publica esa foto, y yo te juro que digo, esta mujer se está adelantando. Al final nunca salió nada. Hasta ahora, en la misma nota de Osvaldito, dicen que tuvo una relación con una mujer, y que, y que no le fue bien, y que tan, tan, ¿no? Entonces dices, ok, creo que por ahí va su publicación, no sé por qué lo presiento. Ah, ahora, Fernando Carrillo, como dices tú, pues todo y fue y reclamó, ¿no? Levantó un acta de discriminación. No soy niña, no soy niña. Y a la revista le vale. Otra vez. La revista, con este nuevo ejemplar, le mandó a decir a Fernando Carrillo, lo que tú hagas me viene valiendo cacahuate, ¿no? Ajá, le valió porque vuelven a publicar, este, que, pero aparte lo ponen como si fuera un delito, ¿no? O sea, le gustan los hombres y las mujeres. Te denotas, les informo, la bisexualidad existe, ¿eh? Pero el morbo es, dale. Entonces es como, no sé, son portadas tan, tan anticuadas, tan llenas de morbo, pero, pero morbo del de 1980, cuando, cuando no habían avanzado tanto, cuando todo se escondía debajo de la alfombra. Pero hay tantas cosas que no se esconden. A mí me impacta que lo hagan así, y que lo hagan ver como si fuera un pecado lo que esté haciendo, o no esté haciendo el señor Fernando Carrillo. Exacto. Mire, y para cerrar el tema de Silvia, dice Justín, treinta y cuatro, la Justín, no es amor, es un flechazo. Ok. Es un flechazo. No veo chispas entre Osvaldo y Silvia, dice Ruth. Yo tampoco. Ok. Dice, dile a esa Regina que si no le gusta que se salga, dice Irma Armenta, pizza, pizza, dice Origel, dice otra cosa, pero Origel se lo busca por figuroso e inventado, dice Rivera Ruiz, pero es válida su pregunta, no de Regina, y muy buena tu respuesta también. Claro, aquí somos diversos, aquí sí somos diversos. Sole Soledad, hola mi Sole, dice, están promoviendo esa novela horrible que hacen Nandito y Doña Silvia, es karma por cambiar a Mark Thatcher. Ah, porque Silvia Navarro hizo que corrieran a Mark Thatcher, y la revista lo vuelve a poner ahí, eh. Eh, dicen, es pura publicidad, dice Iracema, Charlie Mapachito dice, yo los amo a los dos, qué bueno tenerlos de regreso. Muchas gracias, Charlie.